¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro. Bienvenidos esta vez a Jurassic Monster World. Ya me llegó la actualización. Lo que hay de nuevo es la creación de clanes. Ahí seguramente les puse lo que me salió al inicio. Y ya está creado el clan, amiguitos. Tienen que poner... Solo ponen duros y ahí les sale. O el ID del clan, que igual seguramente lo dejo en la descripción. O tal vez lo deje en un comentario fijado. 11.29. Envíe invitación a los que me dejaba enviar. Todos los que tienen el nombre de duros, pero igual hay un límite de invitaciones que puedo enviar. Entonces, ahí aceptan... Si es que ya termina esto, me imagino que les puedo enviar más. Ah, había unos que ya tenían... Ya estaban en otro clan. Se ponían el nombre de duros, pero estaban en otro clan. A ellos no les pude enviar invitación. Entonces, supongo que ellos no están... No van a entrar al clan. Ahí está. Le puse... Le creé hace unos minutitos. Entonces, eso va a echar unas partidillas. Entonces, esto es para avisarles el ID del clan. 11.29. Igual, les dejé en el Discord. Ahí tenemos un lugar para nuestro clan. Ahí les escribí también el ID del clan. Y también en Instagram hay un grupito. Tenemos un grupito. Y ahí también les puse el ID del clan. Así que, gente, sin más que decir. Vamos a hacer unos pequeños destrozos de novedades. A lechero le tengo el nivel 11. Lo voy a intentar chetar más. Así que, eso, amiguitos. ¡Uy! No he abierto nada. Tengo 800 llaves. Quiero llevar al... Ni he jugado. Quedan dos días de temporada. Así que vamos a... Se supone que quedaba uno. Bueno, no importa. Voy a intentar llegar a 1000. Y de ahí, para abrir un... Usar un cofre grande a ver qué me sale. Si es que llego... Le subiré lo que me salió en alguna historia de Instagram. ¡Oh, mira! Tiene... Eso también está nuevo. Mira ese drone. ¡Oh, y eso está épico! Y el de acá es metálico. ¡Oh, mira cómo es este! Esto ha cambiado. No revisé que nomás metieron. Pero esto está ahí. Las skins están... Buenardas. Este... ¡Mira! Son ya personalizadas. Este no tiene. El de este... Oh, este sí tengo. A este lo vamos a sacar para verle al drone. De este no tengo. Ah, el de los simbiotes son así. De estos... Ah, mira. Son así estos como bichos. Y de los metálicos son así. Y ya... Me sirve. Bueno, entonces ahora sí. Sin más que decir. ¡Vámonos destrozos! Amigos, estaba revisando y... Aquí ahora recién leo. Máximo de miembros 30. Entonces, primero. Como ya envié las invitaciones. Supongo que ahí el que agarre las invitaciones. Y el que entre está. Luego seguramente vamos viendo... Quién se queda y quién se va. Quién entra y quién sale. De momento ahorita... Estoy solo yo. Ahí seguramente... Los que entren vemos. Y ahí vamos organizando mejor las cositas. Acabo de entrar a la actualización. Por eso está ahí todo nuevo. Todo todavía nuevito. Entonces, ahí esperemos que... Cómo se van dando las cosas. Ahí les voy a poner al tanto en los siguientes... Directitos o en los siguientes videítos. Así que... Eso les quería decir. Solo es máximo 30. Entonces, como les digo. Primero, seguramente solo van a entrar... Los que acepten la invitación. Y de ahí, cuando ya esté lleno. Lo vamos a... Ahí vamos a filtrar un poquito. Y ver quiénes entran. Quiénes entran. Quiénes... Quiénes pueden estar. Porque han sido solo 30. Así que ahora sí vamos a los partidos. Bueno, vamos a ver. Oh, mira, mira, mira ese drone. Me encanta, me encanta eso. Ya estamos. Mientras estaba configurando todo. Miren, ahí están dos. Ellos ya están en el clan. Ah, te sale duro, duros. Duro, duros. Los, duros. Debo poner entonces los. Donde dice duro. Bueno, no sé. Ahí vamos. Conforme vayamos... Comprendiendo más. Esta es nuestra primera partida. Como dentro del clan, los tres. Hay 27 espacios, ya vi. Y no les podía ya enviar más invitaciones. Ni siquiera cambiando, borrando así las invitaciones de los que ya estaban. Porque... ¿Esto qué es? Ah, para que te salga la mira. Y con esto le cambias. ¿Cómo? Así. Y con esto haces zoom. Ah, eso le han puesto ya. ¿Y por qué no me deja? Ah. No, lo que quiero es... Focusear. Ah, ah. Si le hago focus y ahí salto o no. No me deja saltar. A ver, por ejemplo. No. No me deja saltar. Qué raro. Ahí. Ya, muy bien. Está un poco raro. No, no me acostumbro todavía. Entonces le hago así. Está listo para los destrozos. Está listo para los destrozos. Ya, vamos. Le pongo luego a mi lechero. De confianza. No, no quiero. Se me pone el... Quiero hacer el teleport y se me pone el... La mira, loco. O sea, tengo que hacer así. Con esto, ya. Muy bien, muy bien. Vamos con el lechero. Me paró el lo que le iba a destrozar, loco. Entonces, como les decía, ahora... Ah, les... Verán. Ya no me deja enviar invitaciones, porque el número de máximo supongo que era 30. Y de ahí le quité a uno al azar. Y de ahí intenté enviar y me dice, no, no puedes enviar más. Pero, justo los dos que están aquí, se salieron... Bueno, el uno no tenía clan. El otro dijo que logró salirse de uno que se había puesto. No sé para qué se pone si sabía que somos los duros. No sé por qué. Eso hay que tomar en cuenta cuando ya estemos filtrando. Pero, como ya les dejé el ID, buscan el ID, me solicitan eso. Que yo les agregue y de ahí ya me sale para agregarles. Ahí solo les doy a aceptar. Entonces, ahí, los primeros. Ahora va a ser los primeros. Luego, cuando ya estemos 30 llenos, ahí voy a hacer... Ahí ya vamos a elegir. Ahí vamos a elegir. No sé cómo... No tengo planeado nada. Cómo va a ser esa filtración. Si es que vamos a hacer los más activos, los más chetos, los que más siempre están comentando las cositas. Hay que ver, o los que ya están en el grupito de Discord, algún nuevo. Hay que ver. No lo sé todavía. Vamos a ir con la siguiente partida. Ya estamos. Ahora estamos 4. Lo que estaba viendo es que teníamos de puntos 0. Y ahora el clan tiene puntos 50, creo, de la partida anterior. Entonces, sí creo que va a ser requisito que sean activos. Porque no puede ser que, por ejemplo, se estén de todos solo jugando. Yo qué sé. Somos 30 y que solo jueguen 20 todos los días. Ahí súper activos, haciendo sus partidas diarias. Entonces, sí va a ser necesario. Sí, o sea, como siempre, va a estar abierto eso que yo les dejo. Que pueden ponerse duros. O sea, a lo mejor va a ser eso. Que yo vea que igual le estén puesto el nombre de duros de hace bastante tiempo. Todas esas cositas. Pero. También se va a tomar en cuenta eso. De que seas activo. Porque vi. Eso vi. Entonces, por ejemplo, imagínate. ¡Ah! Me atrapó. Rata. Vamos a poner el lechero en la mitad. Rápido. Antes de que. Uy, puse mal. No quería esto. Pero bueno, no importa. Uy, está súper cheto el sonido. Lo que sí, todavía no me acostumbro a. Uy, este sonido está. Buenardo. Que empiece la masacre. ¡Oh, no, no, no! Que no empiece todavía. Loco. Se me pone esto. No quiero poner. Ah, ya. No, no me gusta como le pusieron ese botón. No me acostumbro todavía. Está bien. Y tres segundos empieza. Tres, dos, uno. Que empiece. ¡No! Me quitaron el poder este de Dino de aquí. ¡No! No me dio tiempo. ¡Wow! Ese sonido está nuevo. Me gustó. Pongámosle al lecherín que nos están aquí. Voy a hacer, loco. Cuidado, no me quiero chocar con este. Ya me chocó. Y este es un bot. GG. ¿Este es malo? Sí. Voy a recuperar esto porque nos están quitando, loco. Ojalá se termine para cuando pueda curvar. No. Le han metido los sonidos, les han puesto más bonitos. ¿Qué te pasa, loco? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Quieto ahí! ¿Cómo vamos? Vamos bien. Ah, eso sí me contaron también que los bots... Ah, mira, le cambié eso de duro. Duro, duros, a los duros. Me costó 100 cristales, loco. Me dolió. Me dolió, pero eso es lo que cuesta. 1000 que dará igual el clan. Por suerte, eso sí me habían informado ahí los duros. Entonces, estaba... Ahora tenía ahorrado los 1000. Me contaron que los bots están igual chetitos. Están más difíciles. Están más difíciles. Entonces, eso, gente. Para más novedades, ahí les voy a estar subiendo cositas o directito. Estoy intentando hacer todos los días directito. A veces hago en las mañanas y noches. Otras veces solo una vez. Pero ya estamos más activos. En Twitch igual. Y bueno, gente. Espero que se hayan entretenido. Ya sabes, no te olvides de dejar tu me gusta. El bot primero, loco. Tu comentario. Suscríbete si no te has suscrito al mejor canal del mundo. Y hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chao. Déjame ver acá esto. ¿Cómo? ¿Cuánto subió? Calificación 42, loco. Estaba como 50. O era 40. Y 40, entonces. ¿Y cuánto subió? O se me ocurrió. Actividad. O la actividad subió. No vi, loco. ¿Qué subió? Bueno, así igual vamos descubriendo. La próxima, amiguitos. Ya le puse el audio de YouTube. ¿Estamos bien? Ahora sí. Nos vemos. Chao.